¿Sabes? Estaba llevando ya Momento... Finlandia, ¿por dónde vamos? No lo ponen, ¿no? En el mapa Ni idea Vamos a meter el coche a 240 aquí Vamos a respetar los límites de velocidad ¿Tienes miedo, Elías? Muchísimo Pánico a una muerte ridícula Bueno, me estoy pasando el límite en 4 minutos por hora Y ya no me gusta A ver si me van a parar